Ayéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Pasa mamá Tus hijos te aman Tus hijos te aman Este evento es maravilloso para Mayaka Art with me Tulum Es de lo más grandioso que hay en el mundo Los mejores diseñadores, los mejores artistas Vienen aquí por menos de una semana A disfrutar de las mejores piezas de arte Y esto es lo que venimos a compartir Una verdadera pieza de arte De diferentes formas, colores, texturas Por un momento, aunque sea por un momento, se te olvida todo Y solo estás ahí, flotando, relajado, disfrutando Reflexionando tal vez Meditando tal vez Y sintiéndote bien contigo mismo, conociéndote Es un producto que comparte nuestra cultura ancestral Nuestras raíces De una forma moderna Pero ahora necesito tener una casa de árbol Para tener este árbol entre las árboles Sí, eso es lo que pasa Sí, eso es lo que pasa ¡Gracias! 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 Es una revolución, ¿vale? Pero es una revolución de atención ¡Vamos a parar de prestar atención a la maldita que está sucediendo en el mundo! ¡Vamos a poner atención a la gran, hermosa, hermosa cosa que está sucediendo No solo en el exterior, sino también en el interior Pero también en el interior ¡Gracias! La humanidad De la policía La humanidad ¿Vamos a poner atención a la maca? Nosotros le decimos maya ¡Cam! 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 ¡Yes! ¡Cam! Cuando te bajas de la hamaca Después de estar 1 minuto cinco un día entero te cambia la vida te sientes bien te sientes relajado disfrutas y por un momento aunque sea por un momento se te olvida todo y y y y y y y y